Filipense 2 del 9 al 11 dice su palabra Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Y en el cielo y en la tierra no hay nadie como tú No hay nadie como tú Ni en el cielo Ni en la tierra No hay nadie como tú No hay nadie como tú Ni en el cielo Ni en la tierra No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Jesús Jesús, 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 Jesús y en el cielo y en la tierra, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y en el cielo, y en la tierra, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 nombre sobre todo hombre, Jesús, amigo incomparable, el Dios y Dios y en la tierra. Jesús, 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 el Emmanuel con los ojos, Jesús, sé que está contigo. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 tu ayudador, Jesús, tu libertador, Jesús, tu sanador, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Jesús.